Me voy a acercar tanto al lente y puede estar grabando ahí Desde que estaba chiquita Y entonces ya no le gustaba y ya me la trajo a mi Porque saben que Amigos, amigas, bienvenidos a este hermoso pueblo del eje cafetero En Marsella Un pueblo que me vio crecer a mi desde chinche, desde niño Desde que no sabía que querían la verra cabida Este pueblo me vio, me vio hacer nada, la verdad Este es un lugar en donde yo venía acá con mis papás A visitar a la abuela, al abuelo A vernos con los tíos, con los primos Parche y sembrino, parche familiar De pequeño en este pueblo tengo muy buenos recuerdos Incluso en este pueblo empecé también a grabar casi de mis primeros videos Uno de mis videos incluso más conocidos, más famosos Uno de mis clásicos, de los clásicos de Juancho Sebe El cazador de cervezas Fue grabado en este maravilloso pueblo Entonces pues nada, para mi un gran orgullo, un gran placer Darles la bienvenida a este video En donde vamos a hablar de este pueblo tan hermoso y maravilloso Que llevo en el corazón Bienvenidos a Marsella Rizaralda A 30 kilómetros de Pereira está ubicado Marsella Siendo un pueblo tan cercano a la ciudad Muchas personas viajan diariamente para trabajar y vivir Marsella es el pueblo más pintoresco del departamento de Rizaralda Denominado Municipio Verde de Colombia Sin duda, uno de los más bonitos del paisaje cultural cafetero Su arquitectura antioqueña, tradición paisa y campesina Cultura cafetera y amabilidad de sus habitantes Hacen de este municipio un destino relevante A nivel turístico y paisajístico del departamento Ocho y media, nueve Sí, sí El administrador Me sacaba un pintado calientico lo más rico con un buñuelo Sí, sí, sí Y a unos chiquitos esas cosas le salen muy ricos Pero le pagaban o no? Sí, claro que me pagaban No mucho, pero me pagaban ¿Y qué era lo que hacía entonces ahí? Lavar platos Sí, sí, sí Y pocillos Todo lo que utilizaban ahí Sí Para el lavadero Y yo en el lavadero lave y lave para más Hágalo, el que friega El que friega, el que lava Y aquí nos sentábamos los parceros Sí, sí Al lado de Simopoli A Parchala A delinquir En el centro de recuerdo que esto era altísimo hermano No sé si es que yo he crecido mucho o qué Creo que sí, creo que sí lo bajaron Creo que antes era más Era más alto, cierto Sí, estaba como acá arribita Sí Entonces alrededor de esto todos los parceros botando caspa Sí, sí No, toda la noche Sí O toda la noche no El parche era salir por la noche Y darle la vuelta a esto Sí A este parque Dale la vuelta, sí Y ese gentío dándole la vuelta al parque No, eso era el parche Caja registradora Casa de la cultura Es que es esta, ¿no? Esta es la casa de la cultura de Marsella Casa de la cultura de Marsella Estamos en la casa de la cultura Un edificio característico de esta zona del eje cafetero De una arquitectura pues colonial Así se veían las casas Todas las casas se veían así, ¿sí o qué? Así de grandes, así de espaciosas Antes fue un... Una especie de monasterio Ah, ¿sí? Aquí vivían monjas Y era una especie de colegio Sí Colegio de monjas, ¿no? Ah, ok Ok La voz de... La voz de Marsella, ¿sí o qué? ¿Recordaba esa emisora? Sí, claro Todavía existe la voz de Marsella Una vitrina ahí que decíais que... Libros escritos por marselleces Ah ¿Sí lo había visto? Sí, sí Imagínese usted ahí en esa... Un libro suyo ahí en... En la vitrina No No, yo creo que sí Me gustaría que no estudiara ahí Si no en todo el mundo Ah, bueno, sí, mucho mejor Hay que pensar en grande Y esto es como el... Aquí me presenté yo en una obra de teatro ¿Sí? Un estudiante ¿Qué? ¿Qué? Vitriales ¿De vitriales? Vitriales Ah, de vitriales A ver, ¿qué más información nos puede dar, joven? A buscar A ver, con la pincón, salas de música ¿Y esto para qué es aquí, esta sala? Esta sala es para hacer... Como cafeterías, hacer café, varias cosas También para que toquen música O que busquen fútbol Ya Interesante ¿Y cómo le fue en la presentación? Súper bien Yo era el protagonista Sí, que va Actor entonces también de nacimiento Que lo convertimos en una obra de teatro Verde bien Vamos, piénsalo viejo, piénsalo Otra vez, otra vez Me hizo jaque No me voy a bailar La casa de la cultura Patrimonio arquitectónico y cultural de Risaralda Promueve la cultura en los niños, jóvenes y adultos marsellenses A través de cursos y talleres que no tienen ningún costo para los usuarios y beneficia a más de 400 personas En varias de mis visitas jugué en este ajedrez gigante que resulta ser muy divertido Un espacio agradable que respira música, baile, risas, aprendizaje y juventud llena de creatividad Eso me maravilló Jaque mi perro, jaque Vamos a la Torre Negra Hágale Bueno, una y una Una y una Me ganó la primera pero la segunda si no le di No ha perdido usted sus dotes de ajedrecista Uy Hasta luego Hasta luego Buen día, que le va bien Se los llevan para Pereira Si o que O sea, en esta esquina de acá En este edificio café Ah, en este edificio de acá Era la antigua cárcel Exacto Si, pero no era muy grande Si o que, o sea, metían ahí 20 y ya Y aquí se ve pequeña Pero allá en el centro hay un patio bastante grande ¿Y por qué los adentró o qué? Claro, yo estuve Varias veces Enganado Varias veces Oiga, pero ¿qué? ¿Terminaban acá en la cárcel también o qué? Me venía diciendo que estaban en la cárcel Algunas veces Una vez por irrespeto a la autoridad Me trajeron aquí 24 horas Estuve ahí zampado A mí lo que más duro me da es que mi vieja venía a visitarme y dejara 20 pedidos para que compre la cosita ¡Muy bien! ¡Muy bien! Merienda Tomamos es merienda Entonces, papá sí, ahora que sobra mucha comida Come por la tarde Mira, abuela, y esas muñequitas que cuelga usted ahí en las rejitas ¿Qué? ¿Por qué las muñequitas estas? Porque me gustan mucho los muñecos Y veo estos, ¿ven? Sí, esos están bonitos ¿No son los que más le gustan o qué? Sí, sí, sí Que usted viera en la cama mía todos los muñecos Sí Lente para que les tome foto A ver Sí, sí, sí Las muñecas y las flores O el pobo viendo Estas me las da vos, Sandra, de Estados Unidos Estas son prácticas A ver Venga y ver hasta los muñecos que yo tengo Estos son mellicitos Sí, 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 veo Y hablan ¿Y en la noche no suenas así de repente o...? No ¿Todo bien? No, es que apretales la barriguita Ah, ok Ah, vea Qué bonitos Qué bonitos, qué bonitos Desde que estabas chiquita Sí Y entonces ya no le gustaba Y ya me las trajo a mí Porque saben que a mí me gustan mucho todos Ah, ok Y todo eso Entonces Lo peor es que me gustan Esa está muy bacana el vestido de ese Está chévere Está bonito, sí Que era que como Que a mí me gustaban las muñecas Que porque cuando estaba chiquita No No tenía muñecas Porque mamá Claro, una pobreza muy horrible Sí, sí Y nunca nos compraban las muñequitas Sí, sí, sí Y entonces su mamá dice Que por eso es que me gustan tanto Porque cuando estaba chiquita No tenía muñecas Ah, bueno, puede ser Sí Puede ser ¿Y cree usted que sí es eso? ¿O qué cree usted? Pues yo pienso que será que sí Porque yo cuando hacía muñequitas Sí, sí Pero más fea Sí, sí, sí Yo misma las hacía Vea, por todas partes tengo muñecas Vea Eso veo, sí Vea Eso veo Y atrás les tengo Collares, pulseras Y nombres ¿Les ponen nombres? No No, eso sí no Tan boas yo siento No pongo nombres Muy bacanas Muy bacanas las muñequitas Abuela Siempre Pues sí veo como unas diferentes Porque yo un poco recuerdo Algunas de cuando estaba pequeño Y sí recuerdo que de pronto Las niñas eran las que se enamoraban De las muñequitas Sobre todo las nietas Y las sobrinitas Ese tipo de niñas Como que Ay, la muñequita de la abuela tan bonita Sí Sí, sí me acuerdo de eso Están chéveres En todos lados las tiene colgadas Sí Y de todo tipo Yo les hago desquiles Que se canse Que le duelan los pies Lo importante es eso Que puede caminar Y aquí sigue la cámara Como Marsella pues De Marmel Sí Bueno amigos Hasta acá termina este video Acá dándonos una vueltica turística Por este pueblo tan hermoso Del eje cafetero Que es Marsella Acompañado acá Con el señor papá Gracias por ese tour hermano Por un total marsellense De pura cepa hermano Ay María, hombre Si regresar a la tierra natal Es lo mejor que le puede pasar a uno pues Oiga Nos queda pendiente Ir al Jardín Botánico Que es un parche muy bacano Acá de Marsella Es de esos lugares Que son turísticos Y conocidos en Colombia Y hasta en el mundo Podría uno decirlo El Jardín Botánico Entonces En un próximo vidito Nos vamos a pillar Visitando el jardín Acá Obviamente con el turista marsellense De cabecera ¿Sí o qué? Ok Todo bien Gracias por estar en este video Y nos vemos en el próximo video Hopa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!